Las cámaras de 200 megapíxeles vienen a reemplazar las de 108 megapíxeles, tanto en la alta gama como en la gama media, y se viene uno de los primeros gamas medias premium con un sensor de 200 megapíxeles, y no solo se queda ahí, para que esto sea posible pues necesita una gran performance, y este nuevo teléfono cumple con eso y al mejor precio. ¡Hola amigos! ¡Hola bros! Un gusto volverlos a saludar, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy en la mañana me llegó un correo de la empresa Infinix, sí, esta empresa que hace celulares calidad precio y beneficio. Ok, en lo personal usé uno de estos equipos este año, el Infinix 0x Neo, que en el hardware me impresionó mucho, bonito, gran potencia, uno de los pocos teléfonos de gama media con una cámara telefotoperiscopio, un gran alcance de zoom, pero no pude en lo personal acostumbrarme a su capa personalizada de Android, de pronto o porque siempre o por costumbre uso Samsung o OnePlus, y me he adaptado más a este sistema de estos teléfonos. Pero de ahí el Infinix que tuve hace poco en mis manos, cumple a cabalidad en cualquier tarea que le exijas. Y bueno, el correo de Infinix que me llegó es que se hace oficial ya el nuevo dispositivo, el Infinix 0 Ultra, sí, y vaya locura de especificaciones con las que cuenta este teléfono en sí. Su procesador no es uno de los más potentes de la línea Dimensity de la marca Mediatek, y en su hardware pues integran al Dimensity 920. Mismo procesador que trae el Realme 9 Pro Plus, o para que tengan una mejor idea, el Redmi Note 11 Pro Plus también lo trae. Y pues este se compara con el que trae el Samsung A52s, que trae un procesador de la marca Snapdragon, el 778 5G. Pero bueno, esta marca Infinix le ha sabido sacar un mayor provecho a este Dimensity 920. Por ejemplo, en el diseño vemos que es un teléfono de alta gama, sí, se parece muchísimo al S22 Ultra, o también a los últimos Galaxy Note, con una gran pantalla de 6.8 pulgadas, con unos bordes o biseles curvo 2.5D, y con tecnología OLED y con una tasa de refresco de 120 Hz. Ahora vamos por las cámaras, y la principal que es la que más llama la atención, ya que tendrá un sensor de 200 megapíxeles. A pesar de tener un procesador de gama media, el 920, ya que este procesador solo admite cámaras duales de hasta 20 megapíxeles, o una principal de 108 megapíxeles. Entonces, acá como que algo no cuadra. Bueno, sí sería posible, pero con un ISP, o más claro, un procesador independiente y dedicado solo para el sensor de 200 megapíxeles. Así es como de pronto lo lograrían. Y bueno, quizás muchos de ustedes se van a hacer la pregunta que yo también me hice. ¿No sería más fácil ponerle un procesador de gama más alta que soporte la cámara de 200 megapíxeles? O sea, sí, sí sería posible, pero el teléfono se duplicaría su precio si, por ejemplo, le ponen un Snapdragon 8G1, y pues Infinix no maneja teléfonos con ese rango de precio en el mercado. Bueno, Infinix no revela tampoco al fabricante del sensor de 200 megapíxeles de este teléfono. Y hasta ahora, el único fabricante que lo ha presentado de forma oficial ha sido Samsung. Así que si trae el nuevo sensor de 200 megapíxeles de esta marca, pues estaremos ante el gama media con la cámara más potente del mercado. Y bueno, este sensor no viene solo, viene también con dos sensores o dos cámaras más. Es más que obvio que al tener una cámara de 200 megapíxeles, pues va a necesitar más espacio de memoria para los videos y las fotos, ya que serán de más resolución. Así que viene con 256 GB de espacio, una RAM de 8 GB, y también va a ser compatible con tarjetas microSD. Otro dato oficial de este teléfono es la brutal y masiva carga rápida que tiene. 180 vatios, una barbaridad, que en 10 minutos ya estaría al 100% full carga. Lo que sí no es oficial es la capacidad de la batería, que muchos rumores apuntan a los 4500 mAh. Pero yo lo digo y espero a no equivocarme, que alcanzará mínimo los 5000, ya que es un teléfono de grandes dimensiones. Y bueno, Infinix le pone un gran avance, una gran innovación y diseño a sus equipos. Pero no creo que sea al único al que no le guste el sistema XOS de esta marca, así que tienen que pulirla más, darle una mejor evolución, así como lo hacen en los otros apartados. Y yo veo que ahí sí Infinix se podría también poner al mismo nivel de Realme, Oppo, Apple, Samsung. Y sí, les diría mucho mejor si su sistema pues deja de parecerse a MIUI de Xiaomi. Ok, y ahora el precio y la disponibilidad. La versión global de este Infinix Zero Ultra, que su prototipo pues salió a mediados de este año, estará a la venta en noviembre en Latinoamérica a un costo de 380 dólares. Y esto lo hace un verdadero calidad, precio y beneficio en todos los aspectos, digno, alta gama, con alma de gama media. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado el teléfono, la información, se hayan entretenido. Si fue así, ya saben, un fuerte like al video, siempre es importante. Suscríbanse, también les dejo más contenido al final del video. Amigos, yo soy Vic. Sigan pa'lante, pa'lante como un elefante. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.